Fíjense que Puebla fue el único estado en el país que todas las medidas de prevención las tomó y las contuvo en decretos. Somos el único estado, emitimos decenas de decretos. Y muchos decretos establecían el uso de cobrebocas, ¿verdad? Así es que nosotros establecimos en actos de autoridad por escrito el uso de cobrebocas. Que nadie lo haya impugnado es otra cosa. Que nadie lo haya impugnado. Nosotros si asumimos esa facultad, imagínense, la Corte se viene a pronunciar ya que esto fue historia, ya que es parte de la cultura instalada entre nosotros, pero es que no nos falta un poquito de reflexión. En Puebla sí se decretó, sí se establecieron actos de autoridad, mandamientos por escrito para el uso de cobrebocas. Una ley sin sanción es ley imperfecta. Gracias. 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 Gracias.